Parece que 2022 tampoco comienza bien para Christopher Froome, el ciclista británico ha sufrido una lesión en el tendón de su rodilla, algo que le va a obligar a estar unos 10 días mínimo sin poder montarse encima de su bicicleta, algo que deja pues en el aire cuando Froome va a poder debutar en esta campaña 2022. Parece que este nuevo año tampoco arranca bien para Christopher Froome, que en el vídeo de hoy vamos a comentar qué le ha pasado exactamente, qué ha producido esta lesión y si vamos a poder ver pues una mejor versión del ciclista británico esta temporada 2022. Vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa chavales! Pues bueno, tras comentar unas cuantas caras de ciclocaros en los últimos vídeos, hoy vamos a volver a meter el bisturí en temas de ciclismo de carretera para hablar de una de las máximas estrellas de nuestro deporte, Christopher Froome, quien nuevamente sufre otra lesión que le impide poder entrenar en los próximos días y va a retrasar bastante su comienzo de temporada en 2022. Se agolpan las malas noticias para el ciclista británico en los últimos años, pero antes de comenzar a entrar en materia, pues pediros chavales que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, no cuesta nada, me ayudáis un montón y si además queréis activar las notificaciones en la campanita esta que hay por aquí, pues mejor que mejor, así no os vais a perder ningún vídeo. Estamos analizando carreras, comentando noticias a diario. Toda la información ciclista la tenéis aquí, chavales, en el canal del Sillo Ciclista. Bueno, los medios de comunicación españoles han sacado hace unos minutos esta noticia sobre Christopher Froome. He leído, por ejemplo, en el periódico Marca titulando Christopher Froome se ha dañado el tendón de la rodilla derecha y he querido investigar un poquito más para saber exactamente qué le pasa a Christopher Froome y no viene a ser exactamente lo que están titulando algunos medios de comunicación españoles. No digo que estén mintiendo, no para nada. Yo creo que están un poco resumiendo lo que le está pasando, haciendo como una síntesis de lo que tiene exactamente Christopher Froome para hacerlo más comprensible para la audiencia, pero Froome tiene un canal de YouTube donde ha hecho declaraciones sobre exactamente qué le pasa y según Froome, literalmente, ha dicho las siguientes palabras. Dice que tiene una inflamación en el músculo tensor de la fascia lata. ¿Esto qué es? Pues he indagado un poquito y se ve que es un músculo, que ahora lo vamos a ver, ahora os lo voy a mostrar, que estabiliza la rodilla en extensión y estabiliza también la articulación de la cadera. Bueno, esto para algunos ya quizás empezáis a tener una idea de qué le pasa a Froome, otros quizás ya estáis un poco perdidos, no pasa nada, pero lo que he leído es que es un músculo crucial, esto es lo que dicen los médicos del Israel, del equipo de Froome, el músculo que tiene inflamado Christopher Froome es un músculo crucial para el ciclismo, que se articula constantemente en la práctica del ciclismo, por lo tanto, como lo tiene inflamado y es un músculo que lo utiliza a la hora de pedalear, pues tiene que bajarse de la bicicleta durante unos 10 días aproximadamente, quizás menos, quizás más al final, dejar de entrenar sobre la bici y ahora mismo solo puede hacer trabajo en gimnasio, de core, porque si hace ciclismo, por muy suave que lo haga, pues estará utilizando este músculo y es algo que va a hacer que no desaparezca esta lesión. Christopher Froome ha hecho declaraciones sobre su recuperación, sobre cómo se siente, y dice, desafortunadamente me temo que estas dos últimas semanas de vuelta a los duros entrenamientos debo haber forzado demasiado, dice que venía de unas semanas de vacaciones sin entrenar y quizás mi cuerpo no estaba preparado todavía para apretar tanto, dice que mi cuerpo no ha resistido este nivel de esfuerzo y se ha provocado esta inflamación que ahora mismo tiene. Añade Christopher Froome que claramente es un contratiempo, no sé cuándo voy a poder comenzar la temporada de carreras y esta lesión va a retrasarlo todo aún más. Bueno, pues como os digo, vamos a empezar a diseccionar esta noticia sobre Christopher Froome. Vamos a empezarlo a analizar ahora, aquí tenéis imágenes del cuerpo humano, imaginaos que este es Christopher Froome, pues el músculo que tiene tocado es este de aquí, este que veis en rojo, exactamente la misma pierna que se hizo daño tras aquella dura lesión que sufrió en 2019 y que, bueno, pues ha marcado un antes y un después en su carrera deportiva. No sé si viene porque esta pierna todavía no está al 100% y a la mínima que fuerza demasiado pues se le despiertan molestias, pero se ve que esta lesión que teníamos aquí apuntada. Esta inflamación en el músculo tensor de la fascia lata es de la pierna mala de Christopher Froome. Tiene este músculo pues en tocado y lo que significa no solamente estar 10 días sin poder entrenar, porque, como os digo, como es un músculo que se utiliza a la hora de practicar ciclismo, tiene que parar en seco, tiene que bajarse de la bicicleta hasta que esta inflamación pues baje, pero esto significa 10 días aproximadamente sin poder tocar la bicicleta, pero luego ha dicho el mismo ciclista británico que necesitará dos o tres semanas poco a poco volviendo a montarse en la bicicleta, es decir que en total quizás estará un mes rodando muy poquito en bicicleta y sin poder hacer un trabajo intenso sobre la bicicleta de carretera, algo que va a hipotecar 100%, pues su comienzo de temporada va a retrasarlo y va a hacer que cuando comience esté un poquito más flojito y además que comience más tarde de lo que él querría. Seguimos viendo imágenes de este músculo, es la pierna izquierda la que tiene tocada Christopher Froome, por lo tanto, creo que es la pierna izquierda, por lo tanto se debería a este músculo de aquí. Y es que Christopher Froome vive una pesadilla desde este día. Aquí vemos un Gendarmerie en Francia, este es el lugar de los acontecimientos donde todo sucedió aquel día de junio, en el Dauphiné del 2019, antes de una crono, estaba reconociendo el recorrido Christopher Froome, se soltó de manos, iba con la bicicleta de contrarreloj, una bicicleta que sabéis que la rueda de atrás es la denticular, toda tapada, que tiene la rueda mucho perfil, pues una racha de viento le desestabilizó cuando estaba soltado de manos, se comió este muro cuando iba a 60 km por hora, y desde entonces, pues, esto ha marcado un antes y un después en su carrera deportiva porque sufrió una lesión muy dura, aquí tengo apuntado las lesiones que padecía el ciclista británico tras este accidente, se lesionó el cuello del fémur, el codo, se rompió la cadera y también costillas, aquí tenemos a Christopher Froome poco después de sufrir este accidente. El tema es que, tras esta lesión, volvió a la carretera en la Vuelta a España y el tema con Froome es que vimos, por ejemplo, cuando volvió a la carretera estaba un nivel mucho por debajo de lo que nos tenía acostumbrados, esto era lógico, era normal, era comprensible porque había sufrido una lesión muy dura y todos pensábamos, a ver, hasta dónde va a poder mejorar Froome, cuál es su techo y si va a poder alcanzar el nivel de antes. Bueno, vimos la primera vez que Froome asistió a una carrera tras este accidente fue en la Vuelta a España, comenzó sufriendo mucho, los primeros días se quedaba a la mínima que el pelotón habría gas, pero es cierto que dentro de esa Vuelta a España vimos a un Froome que al principio era de los primeros pecarios que gastaba Sky, fijaos aquí se está tirando Froome y tiene un pelotón muy largo, muy grande a su rueda, pues haciendo poco daño, pero a mente que iban pasando los días dentro de aquella Vuelta a España tras la lesión, pues es verdad que se veía margen de mejora porque comenzó bastante débil en cuanto a rendimiento, pero finalizó mejorando bastante. Me acuerdo en la última etapa del Angliron, el penúltimo puerto, fijaos, es el último hombre de Richard Carapaz, tratando de poner en apuros a este hombre a Primo Roglic y aquí tenemos el último hombre del pelotón, es decir, que la selección que había provocado Christopher Froome en la montaña ya empezaba a ser bastante interesante y empezaba a hacer daño Froome cuando se ponía a tirar. El tema es que tras esta Vuelta a España el nivel del británico se estancó, incluso pues vimos como retrocesos en su estado de forma porque el año siguiente firmó por el equipo Israel y desde el principio, hasta el final de temporada, a verlo podemos hacer un poquito, pues se le costó muchísimo, no hubo ninguna carrera donde vimos destellos de calidad o algo que nos abriese la puerta a pensar que podía recuperar el nivel de antes. No, no, la última temporada, la temporada 2021 de Christopher Froome fue desastrosa en cuanto a resultados y a mí me da la sensación, aquí tenemos a Froome en una carrera esta temporada, que es el Tour de Francia de 2021, donde he estado mirando resultados y quedó a cuatro horas en la general de Tadej Pogacar. Pero bueno, olvidémonos de esto un momento, yo creo que el principal problema que tiene ahora Christopher Froome, y ahora lo vamos a seguir analizando, es que cuerpo y cabeza no van de la mano en Christopher Froome, es decir, todavía tiene la cabeza del campeón que arrasaba en la montaña, que atacaba en el Ventudo, soltando a Contador, soltando a Quintana, soltando a todo el mundo, tiene la cabeza de este ganador acostumbrado a ganar tours de Francia año tras año, de ganar giros de Italia, hacer remontadas históricas en el giro, vencer vueltas a España, todavía tiene esta mentalidad Christopher Froome, pero su cuerpo no le acompaña, desde esta lesión que sufrió en este reconocimiento de la corona que acabamos de ver en el Dófine del XIX, el cuerpo de Froome no va parejo con su mentalidad, y Froome mentalmente trabaja como antes, incluso más, sufre los entrenamientos, se vacía en el gimnasio, hace todos los trabajos que tiene que hacer con fisios, en gimnasio, de core, de recuperación, de rehabilitación, hace todo lo que debe hacer y más, pero el cuerpo, no sé si porque la lesión fue muy grave o porque le pilló cuando tenía ya 34 años, actualmente tiene 36, esto fue Froome y esto, pues a diferencia de Jakobsen, por ejemplo, que sufrió una caída muy dura en el Tour de Polonia de hace un par de temporadas, Jakobsen sí que ha sido capaz de recuperarse y Froome no, pues Jakobsen es 10 años más joven que Froome, esto es un factor que quizás ha influenciado en la recuperación de uno y no en la de otro, pero Froome como que la cabeza la tiene todavía, como el jefe de filas que era, como el campeonísimo que era hace unos años, pero el cuerpo no le ha seguido y por esto a lo largo de los últimos años hemos visto a Froome haciendo declaraciones bastante, no sé si polémicas, pero afirmando que va a estar de vuelta, que cada vez está más cerca de su mejor versión, cuando los resultados al menos no invitan a pensar pues dichas afirmaciones. Y para acabar un poco de analizar esto, pues vamos a verlo en datos, con datos, aquí tenemos la página de ProCyclingStats, este es el perfil de Christopher Froome, como os decía, 36 años, camino de los 37 esta temporada, y aquí tenemos los resultados de esta temporada de Christopher Froome. No invitan a pensar que la mejor versión de Froome está de camino, es decir, si nos olvidamos que Christopher Froome es Christopher Froome y analizamos los resultados de un ciclista anónimo con estas credenciales, con estos números, muchos dirían, pues este es un gregario del montón y quizás del montón malo del pelotón, porque fijaros, eh, Lua de Tour, vale, comienza la temporada, dices, vale, es todavía muy al comienzo, eh, 47 de la general, pero luego en la Vuelta a Cataluña, el 81, yo estuve en esta Vuelta a Cataluña y pasó descolocado en cada una de las montañas, por ejemplo, Portainé, que es un puerto duro que se subió, quedó el 56, 56, eh, aquí tenemos a Christopher Froome, el 56, a 14 minutos en etapa de montaña del ganador que fue Esteban Chávez, Michael Wood, su compañero, imaginaos lo lejos que está de hombres potentes, lo mismo en el Tour de los Alpes, que hizo el 93 de la general, Tour de Romandía, el 96 de la general, incluso no en la montaña sufre, también en la crono, en una crono como la de Friburgo, del Tour de Romandía, que tenía 16 kilómetros, que ganó Remy Cabaña, Froome hizo, ¿qué posición tenemos a Christopher Froome aquí? Ahora le he perdido a Froome, ¿dónde tenemos a Froome? ¿Qué posición hizo Froome? Chris Froome, a 3 minutos 23 en una crono de 16 kilómetros, no anda bien en la crono, no anda bien en la montaña, no hace buenas generales en el Dauphine, 47 de la general en el Tour de Francia, lo que os decía, el 133 de la general en el Tour de Francia, 133, quedando a 4 horas y 12 minutos, 4 horas y 12 minutos, aquí lo tenéis, demonios, aquí lo tenéis, 4 horas y 12 minutos de este hombre, de Tadej Pogacar. Luego continuamos viendo sus resultados esta temporada, porque dijo, el Tour no me fue bien, pero lo terminé, chapeau, porque sufrió una lesión dura, pero es que no es el Tour de Francia que hizo un mal papel, sino en toda la temporada en general no lo hizo demasiado bien, luego, en esta vuelta a Alemania tampoco, 96 de la general, y dijo, la parte final, me me acuerdo, antes de las clásicas italianas, estoy volviendo a mi mejor nivel, me siento mejor que nunca estos últimos meses de la temporada, pues los resultados no vienen de la mano, porque en el Tour de Sicilia, vamos a analizar, por ejemplo, el Tour de Sicilia donde Froome fue el 56 de la general, en una carrera de una semana quedó el 56, aquí lo tenemos a Froome, a 24 minutos 46 segundos del ganador, que fue Vincenzo Nibali, uno de sus grandes adversarios en sus años más fuertes. Yo tengo todos mis respetos puestos en el británico, que como hemos visto aquí hace un momento, tiene contrato con el Israel hasta 2022, y yo creo que estamos quizás ante la última temporada de Christopher Froome. Como os digo, ante las críticas que recibe el británico, yo lo defiendo bastante, y digo, ¿por qué se debería haber retirado antes? Muchos dicen, cuando sufrió la lesión, debería haber retirado, se debería haber retirado. Bueno, pues yo quizás soy contrario a esto, es un ciclista que tiene todo el derecho del mundo a alargar hasta donde quiera su carrera deportiva, y como él dice, vivimos una vez, la vida se vive una vez, y si tú estás en el pico de tu rendimiento físico de tu vida, donde nunca más vas a estar ahí, sufres una lesión, es obvio que un ciclista tan duro, tan competitivo como él, trate de volver a recuperarse, imaginaos que la lesión hubiese sido tan grave y se pudiese haber recuperado, y no lo hubiese tratado, pues no se lo perdería en toda su vida, así que yo lo veo totalmente respetable y admirable, que un tipo que ha estado tan arriba, aunque lleve dos años arrastrándose por los pelotones y por las carreras internacionales, pues al menos trate de volver a nivel de antes, de recuperarse, que se está viendo que parece que no va a ser posible esto, pero al menos lo ha probado, y va a poder vivir el resto de su vida tranquilo diciendo, lo intenté y no pude. Seguimos aquí conectados para analizar noticias carreras, si hay un ciclocross dentro de muy poco, seguramente lo vamos a comentar aquí en el canal, chavales dejadme en comentarios que os ha parecido esta noticia, lo que está siendo este arranque 2022, y nos vemos chavales en los próximos programas, charragense.